Buen día a ustedes por su amable visita, también un saludo a toda la población del Valle de Ancente y donde llega este potente canal. Pues ahora estamos con un grupo de productores de café, como grupo base, también está la parte de cooperativas, también tenemos la parte política, la parte política que es el Instituto Hondureño del Café y lo que queremos es más que todo es brindar un conversatorio, sostener un conversatorio en donde pues nos propicie, nos ayude a digamos a definir algunas líneas o unos enfoques para poder establecer una propuesta que será sometida a un cooperante, creemos que es un cooperante americano y todo es con el fin, con el afán de poder contribuir a paliar la incidencia, severidad que está causando el fenómeno del arroyo de café. Nadie es desconocido de que en Centroamérica va a haber mucha pérdida en el sentido económico, en el sentido de plantaciones y pues la parte digamos de empleos en Honduras se va a minimizar e inclusive en el Valle de Ancente se está viendo la mengua, la disminución en que la gente está preocupada que va a pasar con el arroyo de café para los próximos cinco años. La arroyo de café es un tema de gran incertidumbre, nadie sabe la arroyo de cómo se comportará para el próximo año. Entonces lo que estamos haciendo esta mañana es con la parte gremial, la parte política y la parte de productores, ver qué se puede hacer, alguna estrategia que pueda converger con una estrategia de una regional a una nacional porque ya la arroyo de café fue decretada de emergencia nacional por el café y por el gobierno, por lo tanto hay que ver si una estrategia local o regional puede complementarse con una estrategia de tipo nacional e inclusive de tipo centroamericana porque toda Centroamérica está siendo afectada. Entonces esta parte de Ocotepeque se puede conciliar y se puede amarrar con lo que es Trifinio, tanto Guatemala, Honduras o El Salvador. ¿Cuál ha sido esa motivación por parte de los productores y también por las autoridades que representan algunas empresas de café? Sí, realmente yo anduve en unas visitas, insisto, por cada cooperativa de la zona, alguna, simplemente para ver la disposición, la anuencia, el rol que ellos están jugando con sus agremiados, llamé también a la instancia política que es el café y realmente hay una gran disposición, una gran anuencia, ya no es la primera iniciativa que la hermandad de Honduras está dirigiendo en esto, ya tenemos una propuesta con una ONG belga, Trías, que va por una cooperativa de la zona, específicamente con Café Lol, en donde pues el cooperante ya está anuente, está como dispuesto a brindar un apoyo para lo que es el arroyo del café, nada más que hoy queremos hacerlo con un enfoque de territorio. Recordemos que hermandad a nivel nacional representa a las ONGs y también es miembro del Grupo de Acción Territorial y dentro del Grupo de Acción Territorial hay una línea estratégica que va dirigida a lo que es la atención económica productiva y siendo el café un motor de crecimiento y que da mucha generación de ingresos y en la parte económica, por lo tanto es importante ver si se puede motivar a una propuesta que va a ser de mucha ayuda a los productores. Claro, también, verdad, ellos con esas capacitaciones y esta enseñanza pueden explicarle a los demás productores cómo combatir esto, lo que es esta gran enfermedad de la roya, verdad. Sí, básicamente ahora hemos tratado de analizar por la mañana aspectos o enfoques o estrategias que pueden estudiar con ellos. Es un conversatorio, estudiar con ellos la posibilidad de atención a la roya y cuál es el pensamiento para ellos a largo plazo. Como les digo, la incidencia y la severidad de la roya del café en este momento es incertidumbre. Antes se suponía que la roya del café estaba bajo los 800 metros sobre el nivel del mar. Ahora supuestamente la cobertura va hacia arriba y ya hay roya de 800 para arriba. Entonces nadie sabe si los cafés que en este momento son resistentes, con la variedad de resistentes, se van a comportar resistentes. Nadie sabe si la roya del café puede mutar o lo que se llama aberración, se puede aberrarse a un gen patógeno en donde de repente puede ser más agresivo o puede ser menos agresivo, porque esta cuestión de genética, como yo digo, nunca se sabe. Entonces como puede haber aberración positiva, puede haber aberración negativa. El mensaje final ya para todos los productores de café y en general a la población. No, pues yo pienso que el café va a seguir siempre siendo un rubro muy importante para la economía del país y de la región. Lo que hay que hacer es no descuidarlo, hay que tener fe, hay que tener cuestión de positivismo, no abandonar fincas, por un lado. Por otro, el productor debe ir buscando estrategias de diversificar sus lotes, ver qué puede mezclar dentro de sus fincas, porque un enfoque importante que puede disminuir esto es minimizar los ingresos. y por lo tanto con cierto tipo de rubros puede paliar un poquito lo que el café no les puede dar durante la temporada.